¡Guau! ¿Y que no están los mineros? ¡Hay muchísimos minerales para picar! ¡Sí! ¡Fíjate cuánto redstone! ¡Uuuh! ¡Hay un montón de redstone por ahí! Aunque, espera... ¿Qué son estos carteles? Los han puesto los mineros... ¡Y esos de ahí! ¡Eh! ¿Quién eres tú? ¡Espera! ¿Qué? ¡Se ha desaparecido! ¡Un segundo! ¿Qué son estos carteles? Aquí pone... ¡Vete de aquí! ¡Lárgate! Nacho, ¿estás seguro de que han sido los mineros? ¡Esto está escrito con sangre! ¡Tengo miedo! ¡Ah! ¡No lo sé! ¡Esto es un poco raro! ¡No! ¡No lo entiendo! Bueno, creo que vamos a pasar de eso y vamos a picar este diamante. ¿Vale, chicos? ¡Ese han secuestrado los mineros! ¡No creo que sea eso! ¡Vosotros pillad los minerales que hay que irse de la cueva ya! ¡Nacho! ¡Deberías venir conmigo a hacer esto! ¡Espera! ¿El qué? ¿Por qué más como trazos de sangre por...? ¡Ah! ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué hay un tipo aquí en medio de la mina? ¡No lo entiendo! ¿Qué le pasa? ¡No! ¡Parece que no respira! ¡Ah! ¿Quién ha hecho esto? ¡Esto no me está gustando nada! ¡Creo que deberíamos seguir avanzando! ¡Sí! ¡Esto tiene que ser cosa de los mineros! ¡La verdad, aunque! ¡Esperad! ¡¿Qué?! ¡Oh, no! ¡Esperad! ¡No los matéis a los mineros, chicos! ¡Los veis a los mineros! ¡¿Qué?! ¡No me lo puedo creer! ¡Se han convertido! ¡Veo! ¡Atacadlos! ¡Atacadlos! ¡Hace demasiado daño! ¡Corred! ¡Corred a por ellos! ¡Oh, no! ¡Tiene dos picos en cada mano! ¡Chicos! ¡Pegadles! ¡Vale! ¡Uno fuera! ¡Y el otro fuera! ¡No lo puedo creer! ¡Me ha dado un diamante! ¡Acabamos de matar a nuestros amigos! ¡Macho! ¿Cómo has podido matar a nuestros mineros? ¡No lo sé! ¡Se habían convertido en zombies! ¡Algo raro está pasando! ¡Chicos! ¡Creo que deberíais de venir a ver esto! ¿Qué pasa, Tony? ¿Qué tenemos que ver? ¡Muchos zombies! ¡Ah! ¡Corre! ¡Corre! ¿Por qué aparecen distintos tipos de zombies? ¡Tenéis que acabar con ellos! ¡Vamos! 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 ¡Oh, no! ¡Se ha convertido en un zombie distinto! ¡Chicos! ¡Creo que estos zombies... ¡Hace mucho daño! ¡Desaparecen en el agua! ¡Me ha congelado! ¡Me ha congelado! ¡No puedo ver nada! ¡Chicos! ¡Socorro! ¡Oh, oh, oh! ¡Chicos! ¡Ayuda! ¡No muera! ¡Vamos! ¡Porque ha caído un rayo dentro de la cueva! ¡Oh, estoy en un corazón! ¡He matado a uno y ha salido un rayo! ¡Cuidado! ¡Agar detrás! ¡Creo que si nos tiramos al agua caen rayos! ¡Vamos a ver! ¿O qué? ¡Desaparece con el agua! ¡Madre mía! ¡Eso ha sido una locura! ¡Y estos zombies nunca había visto nada así! ¡Esto es muy raro! ¡Nunca había visto zombies tan extraños! ¡Sí, sí! ¡Estamos en un apocalipsis zombies! ¡Es cierto! ¡Eso explicaría todo! ¡Chicos! ¡Parece que vamos a tener que utilizar estas armas! ¡¿En serio?! ¡Una pistola?! ¡Aquí tengo unas cuantas! ¡Y también esta espada de nederita! ¡Oh! ¡Creo que es lo mejor! ¡Así podremos competir contra todos esos zombies! ¡Chicos! ¡Tenemos que ir a por ellos! ¡Todos de acuerdo! ¡Todos de acuerdo! ¡Deberíamos de ir a nuestras casas a por suministro! ¡Tienes razón! ¡Aunque espera un segundo! ¡¿Dónde se ha metido Dagar?! ¡Dagar! ¡Chicos! ¡Os ayuda! ¡¿Qué es eso?! ¡Hay muchísimos zombies! ¡Miren de zombies! ¡Es parales! ¡Tenéis razón! ¡Hay un apocalipsis! ¡Tenemos que salir de la mina! ¡Corred! 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 ¡Golulul! ¡No por ellos no! ¡Son muchísimos! ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Subid para arriba! ¡Puedes pasar! ¡Vamos! ¡Corre! 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 ¡Yo los disparo por detrás! ¡Subid! ¡Subid! ¡Dagar! ¡Ven aquí! ¡Corre! ¡Póreme Nacho! ¡Ahora vienen a por mí! ¡Creo que nos podemos subir en una cosa de estas! ¡Así no nos perseguirán! ¡Chicos! ¡Todos fuera! ¡Todos fuera! ¡Todos fuera! ¡Corre Nacho! ¡Oh! ¡Me voy a subir aquí, chicos! ¡Aquí arriba no nos podrán atacar! ¡Vamos! 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 ¡Pueden llegar! ¡Pueden llegar! ¡Desde aquí les podemos disparar con los armas! ¡Así que... ¡Vamos! ¡Disparadles! ¡Oh no! ¡Están subiendo! ¡Oh! ¿Qué? ¡Están trepando por aquí! ¡No creo que lleguen! ¡Oh! ¡Se están trepando unos entre otros chicos! ¡Disparadles! ¡Oh no! ¡No! ¡No! ¡Ha subido! ¡Ha subido! ¡Han subido! ¡Sí! ¡Corre! ¡Aquilo por aquí! ¡Vamos a casa! ¡Sí! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Tenemos que escapar en casa! ¡Tenemos que conseguir suministros para escapar de estos zombies! ¡Corred! ¡Vamos! ¡Mirad! ¡Parece que hay un campamento ya al fondo! ¡Un campamento! ¡Es verdad chicos! ¿Alguna vez habíais visto esto? ¡Son zombies! ¡Son zombies de fuego Nacho! ¡Son peligrosísimos! ¡Esto es rarísimo! ¡Y tienen gente por ahí arriba! ¡¿Qué? ¡Esto da mucho miedo! ¡Cuidado por el bebé! ¡Cuidado por el bebé! ¡Son zombies super listos chicos! Es como si no fuesen zombies y si en realidad son personas de ciudad bloque que se han transformado en ellos ¡Hostia! ¡Qué raro! ¡No lo sé! ¡Pero no quiero que nos muerdan a nosotros y seamos zombies! ¡Así que matadlos! ¡Hay que llegar a casa ya! ¡Sea como sea! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Corred! ¡Corred! ¡Todavía queda un poco para llegar a casa! ¡Sigue habiendo muchos! ¡Ahí está mi casa! ¡Pero parece que está todo lleno de zombies! ¿Cómo entramos para protegernos? ¡Hay que pasar por delante de todos estos! ¡Así que vamos! ¡Corred! ¡A casa de hablar! ¡No! ¡Los paréis! ¡Nos paréis! ¡Simplemente podemos esquivarlos y meternos dentro! ¡Vamos! 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 ¡Entra! 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 ¡Chicas! ¡Corred! 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 ¡Vamos! ¡Lia! ¡Entra tú! ¡Entra tú! ¡Siguiente Abby! ¡Espera! ¡Me acaban de pegar! ¡Ay! ¡Tompis! ¡Aquilandro! ¡No! ¡No he podido entrar! ¡Cerrad la puerta! ¡Oh no! ¡Toni! ¡No rompen la casa! ¡No rompen la casa! ¡Toni! 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 ¡Estás bien! ¡Toni! ¿Qué te pasa? ¡Me están pegando muy fuerte! ¡Espera! ¡Toni! ¡Toni ha muerto! ¡Tapad la puerta! ¡Tapad la puerta! ¡Chicos! ¡Subid al piso de arriba! ¡Subid al piso de arriba! ¡Oh no! ¡Esto no es seguro! ¡Creo que aquí no estamos bien! ¡Tendremos que meternos en un búnker o hacer algo! ¡Chicos! ¿Cómo lo hacemos? ¡Vamos acompañando hasta afuera! ¡Pero qué vas a hacer, Dagar! ¡No lo entiendo! ¡Vamos a hacer un búnker seguro! ¡Un búnker! ¡Creo que esa idea es buenísima! ¡Vamos! ¡Tenemos que cavar hacia abajo! Quizá un búnker lo podemos llenar de armas y un montón de cosas para combatir contra los zombies ¡Ayudadme! ¡Ayudadme! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hay que cavar mucho aquí! ¡Corred! Dagar, lo primero que deberíamos hacer es la entrada del búnker Así que pondré por aquí estas trampillas con cristal para ver en todo momento qué sucede fuera ¡Hola, chicas! ¡Cuidado! A ver si os van a escuchar Tienes que construir muy rápido para que no nos encuentren ¡Oh! ¡Tienes razón, Dagar! ¡Hay que hacerlo rapidísimo! ¿Pero de qué material lo hacemos? Podemos hacerlo con hierro oxidado Esto a lo mejor previene que venga ¡Bloque de hierro oxidado, Dagar! ¡Oh! ¡Esta es buenísima! ¡Tienes razón! Si hacemos una estructura por aquí grande de hierro oxidado Creo que los zombies no querrán romperlo con sus sucias garras y así Podremos protegernos, así que ¡Vamos, Dagar! ¡Hay que hacer por aquí una estructura que lo proteja! ¡Corre, corre, corre! Pero también tenemos que poner aquí una puerta para entrar nosotros Porque si no, eso va a ser imposible Así que también pondremos por aquí hierro normal ¡Perfecto, Dagar! ¡Ayúdame, ayúdame! ¿Qué puerta ponemos? ¡No lo sé! ¡Tiene que ser una muy segura! Vale, perfecto, esta sería la estructura del búnker Más o menos Vamos a ponerle por aquí también más bloques por los lados Que sean de seguridad ¡Oh! ¡Por cierto, hemos perdido a Tony! ¡Ha muerto! ¡No sé dónde estará en este momento! ¡Pero tengo miedo! No te preocupes, Nacho, seguro que lo encontramos luego Y sí, ha muerto para siempre, Dagar ¡Oh, no! ¡Oh, no! Vale, vamos a hacer esto por aquí y ahora toca hacer la puerta ¿Qué puerta has encontrado, Dagar? He encontrado una puerta del mismo bloque de metal, Nacho ¿Hablas en serio? ¿Qué puerta es esta? A ver, colócala ¡Uh, fíjate! ¡Qué chula se ve! ¡Uh, aquí no entrará ningún zombie! ¡Vamos, vamos! Y como lo abrimos, supongo que así no, ¿verdad? Vale, vale, Dagar, corre, corre, corre ¡Cierra la puerta! ¡Que por ahí vienen más zombies! ¡Ah! Vale, estamos bien, estamos bien Creo que nos vendría bien poner por aquí alguna ventana o algo Deberíamos de colocar unas ventanas 100% seguras Como estas, Nacho Sí, son ventanas reforzadas y así podremos ver fuera del búnker en todo momento Por si vienen zombies a atacarnos y eso Así que parece que de momento estamos seguros Pero no aguantaremos mucho aquí, Dagar ¡Hay que bajar para abajo! Abre la trampilla y espera Esto de aquí no vale Tendríamos que poner justo aquí la palanca ¡Ahí vamos, chicas! ¡Ya os veo haciendo las habitaciones! ¡Muy bien! Tenemos que hacer un búnker súper armado para pelear contra los zombies Tiene razón, así que vamos a acabar las escaleras, Nacho Y vamos a cambiar el color de este bloque Porque no me gusta que sea bloque como de piedra Es un poco malo, así que vamos a usar la hacha mágica Y con esto lo haremos todo mucho antes Solo tenemos que venir por aquí Venimos por aquí, Dagar Y ahora podemos cambiar todo de color ¿Qué ponemos para las escaleras? ¿El oxidado o el metal normal? Yo diría que el metal normal, Nacho Sí, creo que tiene razón Así que con un comando lo hacemos así ¡Pum! ¡Lo han visto! ¡Qué rápido! ¡Qué chulada! Ahora faltaría poner por aquí una palanca para abrir esto Aunque no, esto se cerraría desde arriba, ¿cierto? ¡Claro! ¡Perfecto! Pues habría que poner por aquí las escaleras ¡Vamos, que lleguen hacia abajo! ¡Sí, corre, Dagar! ¡Vamos, vamos, vamos! Justo por aquí, justo por aquí Y así llegaríamos hasta abajo del búnker Creo que esta es una altura bastante decente Así que... ¡Uuuh! ¡Esta será la primera sala, chicos! ¿Qué tal si en la primera sala Hacemos una especie de sala de desinfección o algo así? Por si a alguien le muerde un zombie Para que tenga que lavarse las manos, desinfectarse y todo eso Como un laboratorio me parece una idea genial ¡Exacto! Así que tú vas a ser la arquitecta y nos dirás ¿Qué tenemos que hacer? Lo primero será hacer todas las paredes de un material aséptico ¿Aséptico? ¿Pero qué es eso? Que no transmita enfermedades y fácil de desinfectar Como el bloque de hierro Bueno, tienes razón El bloque de hierro es un buen material para iniciar el laboratorio Así que vamos a empezar a cambiar todo Esto va a ser un poco costoso ¡Fíjate qué rápido lo voy a hacer! ¡Cómo lo has hecho tan rápido, Dagar! ¡Esto es genial! ¡Es con comandos! Vale, pues supongo que al ser un laboratorio o algo así Primero habrá que hacer una puerta para que no entren los que vienen de fuera ¿No? Creo que así estaría bien ¿Qué puerta de superseguridad ponemos? Por una puerta de búnker nuclear Creo que tienes razón esta puerta de aquí Entonces sería increíble Chicos, os veo desde aquí Y ahora, como no se puede abrir de otra forma Hay que poner placas de presión Y fíjate cómo se abre ¡Esto es genial! ¡Wow! Ahora ya nadie puede pasar aquí sin nuestro permiso Y chicos, ¿qué estáis haciendo aquí? Estoy haciendo un área de desinfección con duchas ¿Con duchas? Pero funcionan y todo ¡Wow! ¡Pero si sale agua! ¡Esto es buenísimo! Pues espera que te ayudo para poner más cosas como aquí Como por ejemplo lavabos y así, ¿no? Sí, eso es importante Pues voy a poner por aquí todos estos lavabos De los cuales saldrá agua Justo así Fijaros, para lavarnos las manos ¿No es genial? ¡Sale un montón! Y se me ocurre que podemos poner aquí papeleras Para tirar residuos Y no sé Un par de toallas Y toallitas sanitarias Para secarse Creo que estaría genial ¡Esta área de desinfección está quedando muy bien! Por cierto ¿Esto qué es, Abby? Es una zona por si tenemos que hacer una intervención quirúrgica No sé qué demonio será eso Pero muy bien Voy a poner por aquí también este sitio Para poder guardar cosas Y creo que estamos ¡Genial! ¡Vamos, chicos! Ahora ya podemos hacer el búnker de verdad Y ya nos podemos desinfectar Así que una vez más Ponemos esta puerta por aquí Con las placas de presión Una a cada lado También por el otro lado Y, chicos, ya podemos empezar a construir el búnker Así que vamos, vamos, vamos Espera, Nacho Deberíamos de ver si por ahí hay muchos zombies No, es cierto Vamos a ver si está aguantando nuestra estructura Porque desde aquí abajo No vemos nada ¡Oh, no! ¡Nacho! ¡Escucho zombies! ¡Un zombie! ¡Espera! Parece que sí hay zombies por aquí afuera ¡Oh, nos está mirando uno! ¿A dónde va, Daga? No, no, no lo entiendo ¡Espera! ¡Adiónde está la puerta! ¡Aquí va a entrar! ¡Espera! Pero, pero, ¿no nos está atacando? ¡Oh, zombie! Nacho, sé que te gustaría ¡Oh, calla, calla! ¡Que está ahí! ¡Ch, ch, 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 ch Casi lo escucha Oye, pero ¿cómo te has transformado en zombie? Pues me mordieron Y ahora soy un zombie Como todos los ciudadanos de Ciudad Bloque ¡Ay! ¡Cómo vuelves a ser normal! La única forma es acabar con todos ellos ¡Oh, no lo puedo creer! Bueno, entonces Si me muerden a mí También acabaré así Así que ¡Vamos a pillar muchas armas! ¡Haremos el mejor búnker de todos! ¡Vamos, chicos! ¡Oh, no! ¡Hable un zombie contigo, chicos! ¡Cuidado, no, no, no! ¡Toni, qué haces, chicas! Es Tony Se ha convertido en un zombie Porque le ha mordido ¿Qué? ¿No creíste? Sí, tenemos que matar a todos los zombies Para que vuelva a ser normal Así que manos a obra Tenemos que empezar a hacer ya el búnker Vale Lo primero de todo Este sería como el salón Así que vamos a poner por aquí sofás Y una zona por si acaso No podemos salvar a Tony Para al menos disfrutar con él El resto de vida Pues como un zombie de estos Por aquí iría una mesa Justo así de esta forma Y creo que habría que poner ahí Una tele gigante ¡Dagar, ocúpate de eso! ¡Oh, sí! Yo la voy a poner justo por aquí Recuerda que podemos pasar mucho tiempo en este búnker Así que debe de estar perfecto Por cierto, la tele no está de frente al sofá ¡Dagar, qué mal arquitecto eres! No te preocupes, ya la muevo Voy a llenar esta mesa también con un montón de comidas Como esta hamburguesa que tiene tomate, queso, lechuga También un sándwich ¿Y qué tal si pongo una pizza enorme? ¡Esta será la zona de juegos! Por cierto, Tony ¿Tú puedes construir siendo un zombie? Pues claro que puedo, Nacho Voy a construir mi propia habitación de búnker zombificada Bueno, mucha suerte, Tony Esperemos que también vuelvas a ser normal ¿Por qué? ¿Cómo que una habitación zombificada está loco? ¡Dagar, has puesto hasta una Nintendo Switch! Claro, para jugar Por si nos aburrimos en el búnker ¡Oh, esto va a ser genial! Vale, vale Hay que empezar a perder decoración también por aquí Así que... Este es el salón y es muy grande Y también podríamos hacer aquí la cocina y el baño ¿No, chicos? Sí, una cocina abierta ¡Vamos, Nacho! Vale, pues mientras vosotros hacéis el salón Yo me voy a ocupar de la cocina Así que cuando salga Quiero ver el mejor salón De todos los búnkeres Así que vamos a hacer por aquí el hueco Esta de aquí será la cocina Y estará como medio abierta Justo así, de esta forma ¡Oh, esto es genial! Vamos a hacer por aquí esto Justo así Y aquí ya podemos empezar a construir Va a ser una cocina bastante grande Así que tengo que meter bastantes electrodomésticos Lo primero antes que las paredes Será el suelo Así que pondré un suelo de cuarzo cincelado Como este Que tiene como un patrón súper, súper chulo Así que esto cuesta un poco Creo que lo voy a hacer con un comando Justo así ¡Pup! Así ya estaría listo Y ahora faltan las paredes ¿Cómo podríamos hacer las paredes? Creo que las voy a hacer de cuarzo normal y corriente Solo vengo con el hacha por aquí Vengo también aquí Y hay que cambiar el bloque O sea que cambiamos el bloque 1 Por cuarzo Justo así De esta manera ¡Uh, uh, uh! Esto ya va tomando forma Genial, genial Va a ser la mejor cocina del mundo Así que Ya podría empezar a construir por aquí Me empezaré por aquí Poniendo la encimera de la cocina Aquí estará llena de cajones Y sitios como para trabajar Justo así de esta forma También tendrá como un par de lavaderos ¿Qué más se me ocurre? ¡Uh, sí! Por aquí podemos poner toda esta parte Para trabajar la comida Creo que es genial La verdad que es una cocina bastante amplia Y ¿Qué más podríamos poner? Supongo que cajones por aquí arriba Para guardar las cosas Así estaría súper bien La verdad Justo así Es una cocina un poco pequeña Pero va a dar bastante de sí Por aquí pondremos sartenes Cuchillos Para poder utilizarlas luego Podemos poner por aquí Justo este cuchillo así Mmm, no sé Las notas de recetas También estaría muy bien Justo todo por aquí Cuchillos colgados ¡Uh, esto está quedando genial! Aunque tan arriba no Un poco más abajo ¿Vale? Está teniendo forma de cocina Pondré también justo por aquí Un pollo Como que estamos cocinando Justo así Y ahora falta la mesa principal Así que creo que una mesa de cristal Aunque sea un búnker Queda bastante moderna Así que algo así estaría bien Faltarían por aquí Las sillas Estas sillas son demasiado altas Voy a buscar una silla Un poco más pequeña Estas sillas de por aquí Serán mucho mejores Pondré tres a cada lado ¡Perfecto! ¡Oh, qué cocina más chula! Y esto creo que hay que agrandarlo un poco Porque si no parece que no es ni parte de la casa ¡Genial! Y además aquí tenemos más espacio Podemos simplemente quitar por aquí espacio Para cocinar y moverlo aquí Mmm, de esta forma quedaría súper bien Y como detalle importante de la comida Tenemos que poner una zona para cocinar Como este horno de aquí Que está bastante chulo ¿Y qué tal si ponemos un par de neveras? Son súper grandes Y se pueden guardar muchas cosas Esto lo haríamos así ¡Oh, la cocina ya va tomando forma! ¡Es genial! Solo falta poner la mesa Así que ponemos por aquí Un par de platos Por aquí De color blanco Y también de color amarillo Y de color azul ¡Genial! ¡Esto es súper chulo! Y por último Esta zona de aquí Será una zona de despensa Donde pondremos manzanas También pondremos salmón Justo así Un poco de zanahorias Y por último patatas ¡Oh, esto es genial! Y aquí haremos un baño ¡Súper pequeñito! Hay un retrato de aquí Pero esto es un poco raro Voy a hacerlo muy rápido Con este comando Haremos las paredes Y tengo muchas ganas De ver que han hecho mis amigos Pero primero tengo que acabar esto Así que muy rápido Pondré por aquí el inodoro Y aquí donde nos lavamos las manos De hecho pondré dos Justo así Con sus respectivos espejos Y también tiene que haber sitio Para una ducha Que será esta de aquí Obviamente es una ducha Que funciona Solo hay que meterse Y simplemente hay que darle click Aquí para que caiga el agua ¡Oh, esto es perfecto! Mejor la pan Por último es muy importante Tener papel higiénico Vamos a tener también Una papelera por aquí Y bueno Que esto tenga par de toallas Para que nos podamos bañar Así que creo que este baño Está bastante chulo No necesita muchas más cosas El último detalle Será poner por aquí una luz Para que alumbre Y vamos a poner aquí Una puerta ¡Wow! ¡Es genial chicos! ¿Cómo va? ¡Es que está súper chulo! Por aquí tenemos el comedor Donde todos comeremos Como una gran familia ¡Oh! Está súper bien decorado chicos Me gusta un montón De hecho podemos seguir Por aquí con esto Hasta el fondo ¡Hola! ¡Es genial! Veo que habéis puesto cócteles Y todo Incluso hay macetas Y un acuario Y un bonsai ¿Qué gusta? Hay que poner también plantas Por la casa ¡Sí! La parte primera de la casa Estaría lista Y solo faltan las habitaciones Aunque Dagar ¿Qué estás haciendo? He dibujado un cuadro De todos nosotros Y también con unas moscas ¿Por qué has dibujado Las moscas? Bueno Creo que yo soy este de aquí ¿Qué importa? ¡Chicos! Tenemos que hacer Nuestras propias habitaciones ¡Ey! 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 No, 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 no Mi habitación zombificada No la podéis ver hasta el final ¡Nada! De verdad no la puedo ver ¡Nada! ¡Nada de nada! Vale Bueno chicos Pues sabéis que Dagar Y yo nos encargaremos Tiene que estar llena de armas Explosivos Porque tenemos que acabar Con todos los zombies A la orden capitana Por las mejores metralletas ¡Sí! Así me gusta Así que Esa es la habitación de Tony La última Aquí creo que no vamos a construir nada Y vamos a hacer este espacio Para ti y para mí Dagar La mía va a ser esta habitación Y la tuya va a estar como por aquí ¿Qué te parece? Vale Está perfecto ¡Wow! Voy a hacer la mejor habitación De todas Va a ser una habitación pequeñita Pero con muchas cosas Os va a encantar Y tengo ganas de ver Todas las armas que utilizaremos Para ir a acabar con esos zombies Y que obviamente Tony vuelva a ser normal Y así sería la estructura De la habitación Y quiero que esta habitación Sea para todo el mundo Así que cada pared Tendrá el color De cada uno de mis amigos Primero tendremos una pared azul Luego por aquí Vamos a hacer una pared roja Que será la pared de Dagar Así que con el mismo comando Lo ponemos así Y ¡pum! Tendríamos una pared roja También vamos a hacer una naranja Para Abby O bueno, siento que esta De color magenta Quedaría mucho mejor para Lía Aquí en el suelo La pondremos de color amarillo Para Tony Justo así de esta forma Y en el techo El último color que falta Es el naranja El color favorito de Abby Así que así estaría ¡Súper, súper chola! ¡Wow! Les va a encantar esta habitación La idea que tengo Es que cada una de estas paredes Tenga una flor Del color de cada uno De mis amigos Por ejemplo Por aquí vamos a poner Las flores favoritas de Dagar Justo así De esta forma Pondremos esto Y tendría una flor roja Y por este lado Vamos a poner otra flor roja Justo igual En el lado de Lía Lo pondremos en el medio Porque va a ser un poco más grande Va a ser como un arbolito pequeño ¡Mira qué chulo! ¡Oh! Vamos a poner como varios de estos Justos así Todos por abajo Y por supuesto En mi lado No podía faltar Una flor azul El mejor color de todos Solo hay que ponerlo por aquí Genial Y bueno Como Abby y Tony Tienen las paredes Y el techo Creo que No puedo poner sus flores En fin Cada uno dormiremos En nuestro lado Así que esta de aquí Será mi cama Y esta de aquí Será la cama de Dagar Justo enfrente Aquí dormirá Lía Así que pondré Dos camas a cada lado Y ¿Dónde pongo a Abby y a Tony? Supongo que los podríamos poner Por aquí Por aquí dormirá Tony Por aquí dormirá Abby Aunque No sé si querrán dormir juntos Son muy raros Voy a ponerlo separado Justo así De esta forma En realidad Esta habitación Podría ser perfecta Para una pijamada Ahora en este espacio de aquí Creo que voy a hacer una mesa Para poder jugar con juegos Así que No sé si quitar uno de estos Bueno Voy a dejarlo así Solo hay que poner por aquí Estas pantallas Tres pantallas Son muchísimas Espera Se ve un poco raro Justo así Esta sería la pantalla del medio Y esta sería la pantalla de la derecha Uh Cada uno tendrá como sus propias cosas Para jugar y así Y creo que Como pongo el teclado Tengo que hacer la mesa Un poco más grande No me queda mucho espacio En la habitación Pero bueno Supongo que mis amigos Lo entenderán Ahora sí Tenemos por aquí esto Y ahora vamos a poner un PC Por un lado pondré Un PC Gamer Y por el otro Pondré una Play 5 Aunque está muy cerca de la cama Pero bueno Este ordenador Lo podemos compartir Entre todos En el lado del día Le voy a poner algo Que le encanta Que es un canvas Para dibujar Justo así De esta forma Y creo que voy a intentar Dibujarle a ella Espero que no me odie Esto de aquí sería su cabeza Y tengo un plan Si me dice que no le gusta Le diré que entonces La ha dibujado Tony O algo así Así que voy a dibujarla Perfecto Justo así De color negro Estos serían sus ojos Aunque sus ojos Son un poco de color morado Así es Perfecto Y siempre está Súper feliz Así que esta será Su sonrisa Bueno no sé Si me está quedando tan bien Ahora deberíamos hacer El pelo de Lía Justo así De esta forma Ella que siempre está Súper guapa Genial Bueno no me está quedando Muy bien No me está gustando mucho Voy a ponerle por aquí Algunas sombras A ver si así queda mejor Vale Esto ya está cambiando Un poco Vale Genial Y ahora el traje Que suele llevar Que es un traje Como morado O rosa O mejor dicho rosa Vale justo así Esta sería Lía Aquí estarían los pies Bueno Tu mel está quedando Muy bien Digamos que es ella Pero si no le gusta Lo hizo Tony Y por último Los brazos Saliendo de por aquí Bueno creo que estaría bien Si se supone que es Lía Espero que no me odie Cuando lo vea Obviamente la parte de Dagar La voy a llenar de pizzas Porque es su comida favorita Y siempre está pensando en comer Así que tener pizzas Cerca de la cama Es algo que le va a encantar Justo así Aunque bueno Alguna me la voy a comer Yo Que rico Y en la parte de Tony y Abby Le voy a poner como cosas de científicos Porque no sé Le gustan mucho estas cosas La verdad Así que bueno Creo que voy a quitarle una flora de agar Que ya tiene una Justo así de esta forma Pondré por aquí esto Y una cámara Bueno Más o menos Creo que esta habitación Estaría lista para todos Faltaría poner la puerta Así que Esta puerta de aquí con cristal Me parece súper molona Queda súper chula Esta es nuestra habitación Acabaré con un par de cuadros Uno aquí y otro aquí Los dos iguales Y esto estaría listo Otro por aquí también Vale Perfecto Chicos chicos Yo ya hice mi habitación Nos va a encantar Nos va a encantar Vamos vamos Quiero ver que habéis hecho Si vamos vamos a ver primero En una sala de armas A ver que tal Oh la 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 Espera Que es todo esto Esta sala la hemos hecho Lea y yo Hola Presentadme Presentadme Quiero conocer el armamento Para también elegir Que voy a llevar Por aquí tenemos armaduras Para combatir contra los zombies Y muchas armas Armas Parece que son armas Como distintos tipos, explosivas y tal ¿Verdad? Sí, y aquí también tenemos granadas ¡Oh, las granadas que exploten! No habíamos pensado en las granadas Con una tal vez puedes matar a muchas dosis Sí, es increíble, pero lo mejor son Estas armaduras Son increíbles, creo que para el combate Me voy a pedir una de estas Quizás esta de aquí es como demasiado brutal ¡Sí, sí, sí! Pero antes de ir al combate Creo que hay que ver La habitación de Tony ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Hay que entrar! ¡Abre la puerta! ¡Esto me da un poco ¡Un poco de miedo, la verdad! ¡Espera! ¡Antoni! ¿Qué estás haciendo? Estoy practicando Para que los zombies no me confundan con un humano ¡Qué miedo! Esta es tu sala Parece como un refugio Y tienes como armaduras raras y tal ¡Oye, explícamelo! ¿Qué es todo esto? Bueno, pues este es mi bunker ultra secreto contra los zombies Estoy intentando aquí buscar una cura Experimentando a ver si me puedo destransformar Creo que no, creo que se lo podemos Si matamos a todos Aquí tengo los ordenadores con toda la información de los zombies Veo que también tienes por aquí como conductos de ventilación Y todo esto lleva al exterior Sí, tengo conductos de ventilación Por si tenemos que pasar muchísimo tiempo aquí Y no quedarnos sin oxígeno ¡No, no! ¡Es genial! Por aquí puedes tirar la basura Oye, esto está muy bien hecho Incluso tienes una armadura súper épica Sí, este es mi armadura especial Me la pondré yo luego Aunque no voy a preguntar de dónde has sacado a estos tipos ¡Vamos, chicos! ¡Corre! Nacho, quiero enseñarte ahora mi habitación secreta ¡Quiero ver qué tienes hecho! ¡Daga! Esta es mi gran habitación Mira, si subes a la parte de arriba Aquí es donde yo dormiría Oye, está súper chulo Es como una litera o algo así ¿Dónde dormiría yo? ¿Dónde dormiría yo? Nacho, tú dormirías en tu habitación ¿En serio? ¡Ah! ¡Yo quería dormir aquí! Bueno, ¿qué más tienes, Daga? Por aquí tengo un armario Que tiene las mejores armaduras de Minecraft ¡Oh, ya veo! Hay una armadura reston de diamante Y esto está genial Este armario me gusta mucho Luego aquí tengo mi mesa para estudiar y hacer tareas Aunque, bueno, si es el apocalipsis No tendremos que ir al colegio ¡No! ¡Podemos jugar al PC todo el día! ¡Sí, sí, sí! ¡Y mi sueño! Pues, ¿sabéis algo que os va a gustar mucho más que esto? ¡Va a ser mi habitación! ¡Corre, corre! Antes de ir a por las armaduras ¡Sí, sí, sí! ¡Hace salir del búnker! ¡He hecho una habitación para todos! ¡Guau! ¡Con todos nuestros colores! ¡Muchas gracias! Sí, he puesto el color naranja de Abby El azul mío El amarillo de Tony El morado de Lía Y el rojo de Dagan Y como veis, cada uno tenemos cosas personalizadas Por ejemplo, yo tengo un PC gamer Y Lía tiene un dibujo suyo ¿Eso se supone que soy yo? ¡Ay, qué dibujo más feo! ¡Ah, no! ¡Lo dibujó Tony! ¡Sí, ha sido él! ¡Oh, sí! Es que se me da mal dibujar como zombie ¡Ah, eso, eso! A Dagan le he puesto pizzas Porque le encanta Aunque, bueno, a mí también Me las estoy comiendo todas, Dagan Lo siento ¡Qué rico! ¡Eh, no! ¡Son mías! Y a Tony y a mí os he puesto experimentos Porque sé que también os gusta A ver si entretenéis con eso ¡Muchas gracias! ¡Es genial! ¡Ah, pues chicos! ¡No hay tiempo que perder! ¡Corre, corre! Tenemos que elegir las armas que queremos Para ir a matar a todos esos zombies Y que Tony vuelva a ser normal ¿Qué armadura te vas a elegir, Nacho? Yo creo que me voy a elegir esta de aquí Porque se ve súper increíble A ver cómo me veo con ella puesta ¡Hala! ¡Mira el casco! ¡Uh, las botas! ¡Y los pantalones! Parece que estoy súper protegido con esto Pero también necesitaremos algún arma o algo ¡Una granada, chicos! Las granadas son buenísimas, fijaros ¿Y cómo me veo yo con mi traje? ¡Hala! ¡Te ves increíble! ¡Pareces una militar! Y Dagar se ve como un poco raro ¡Ya me entra el pelo en el casco! ¡Ah, qué raro! Y ahora solo queda escoger las armas Para acabar con todos ellos ¡Pues yo voy a coger esta motosierra! ¿Una motosierra? ¿Qué es eso? ¡A mí, a ver! ¡Oh, no, 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 no! ¡Qué miedo da! ¡Pero es que se ha hubo y todo! Déjame ver que puedo pillar por aquí ¡Una miniguno! ¡Oh, no! ¡Mira esto! ¡Es buenísima! Bueno, muy mini, eso no es Pero te ves genial Sí, escoged vuestras armas que nos vamos para arriba ¡A pelear contra los zombies! ¡Vamos al ataque! ¡Sí, vamos! Estoy escuchando como ruido de los zombies Creo que están intentando entrar Así que hay que ir con mucho cuidado Hay que salvar a nuestro amigo Tony ¡Oh, oh! Se está escuchando como mucho, chicos Voy a abrir la puerta, vale ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Son muchísimos! ¡Me han congelado, chicos! ¡Me han congelado! ¡Ayúdame, ayúdame! ¡Oh! ¡Esta armadura! ¡Dipárales, dipárales! ¡Dipárales! 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 ¿Qué? ¡Hay como moscas y todo! Vale, podemos con todo, chicos ¡Me ayudáis! ¡Oh, la minibus! ¡Sí, sí! ¡Estoy disparando muchísimo! ¡Pues como que todos los zombies son iguales! ¡No lo entiendo! ¡Va por ellos! ¡Oh, sí! ¡Ya queda menos! ¡Voy a tirar una granada! ¡Ha explotado! ¡Y ahora voy a tirar la otra! ¡Vamos! Tengo muchas por aquí Así que, vale La cargo la granada Y para allá que voy Una granada ¡Oh, no! ¡Vamos, vamos! ¡Mira cómo explotar con la granada! ¡Sí, me corto muchísimas con la granada! ¡Eso es lo mejor! ¡Ya lo tenemos! ¿Cómo vais? ¡Ah, mi lía! ¡Yo estoy congelado! ¡Cuidado! ¡Aquí estamos! ¡A por ellos! Vale, vale Es que no me puedo mover No me puedo mover Vale, ahora Ya estoy, ya estoy Voy con la pistola ¡A morir! ¡Eso es! Quedan muy pocos, ¿no? Quedan menos, chicos ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos a sobrevivir! ¡Me estoy quemando! Espera, solo quedan estos de aquí Que se han metido abajo la casa Y espera Ya está Ese era el último de todos ¡A la derecha tienes los últimos! ¡Oh, sí! ¡Sí, vamos a por ellos! ¡Con la minigun podre! ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Vamos con todo! ¡Vamos con todo! Y el último va a ser con una granada ¡Ahí la cargo! ¡Y para allá que va! ¡Y para allá que va! ¡Lo tenemos! ¡Sí, sí, sí! ¡Uh! ¡Uh! ¡Lo tenemos el último! Y ya solo quedan estos dos de aquí Entonces, Nacho ¿Toni ya estará bien? Creo que sí Porque hemos acabado con todos los zombies Parece que no hay ninguno por aquí Si no, nos perseguiría a todos ¡Toni! ¡Hey, chicos! Creo que soy normal de nuevo ¡Uh! ¡Lo hicimos! Gracias a matar a todos los zombies Menos mal, amigo Vuelves a estar con nosotros Espera un momento, Nacho ¡Mira detrás de ti! ¡Espera! ¿Y tú quién eres? ¡Ay, Zagar! ¡Bueno! Bueno, más aventuras de Zagar y Nacho Deja tu like y suscríbete ¡Sí! Ahora mismo tienes en pantalla Los mejores vídeos del canal Así que tienes que ir a verlos Todos, todos, todos Muchas gracias por ver el vídeo Y hasta la próxima ¡Adiós!